Triste, su hijo enfermo y ella quemada. Entonces, ¿cómo vamos a lograr una sociedad mejor? Pues hay que imprimir valores, fortalecer los valores que ya tenemos. Porque se trastocaron con la política neoliberal materialista, yo te quería contestar eso de fondo. ¿Y qué tiene que ver la autoridad? Mucho, porque la autoridad da ejemplos. Imagínate que hubo un presidente hace poco que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Claro que no. ¿Saben por qué nos salvamos y no está México convertido en un infierno? Precisamente por los valores culturales, por la herencia que nos dejaron las grandes civilizaciones, por los valores que hay todavía en nuestro pueblo, en nuestras familias, porque no pudieron acabarlo, destruirlo, pero sí dañaron mucho. Sí, sí avanzó esa mancha negra de ambiciones, de falta de humanismo, de la búsqueda de lo material, de lujo barato. Sí avanzó. Ahora, ¿qué hacemos nosotros?, pues fortalecer valores. Y hablaba yo del ejemplo, por poner el caso, el no permitir la impunidad, porque si todo esto, además del mal ejemplo de la corrupción de la autoridad, ¿por qué querían que aceptáramos todos la máxima de que todos somos iguales, todos los políticos son iguales?, y esto lo manejaron mucho, los periodistas simuladores, los supuestamente independientes, los de la sociedad civil, mucho, todos son iguales. Por eso, la política antipartidista, la política en contra de legisladores, los únicos buenos doctores, los buenos días de ni corrupción ni impunidad, porque si la gente ve, el joven ve que el político roba a manos llenas o la llamada clase política, para incluir también a periodistas y a intelectuales orgánicos, que tienen departamentos de lujos en el extranjero y mansiones y viven colmados de privilegios, pues entonces todo mundo, ese es el modelo a seguir, por eso no a la impunidad, por eso tenemos este programa de los jueves, para decir el que comete un delito es castigado, es como la novela de Dostoyevsky, nada más que… Esa es literatura genial, Crimen y castigo, pero es el propósito, pero ahora te voy a contestar ya lo específico de este crimen y también lo de los dos casos.